¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estamos en otro video de los vlogs y en esta ocasión les traigo una cacería de Hot Wheels. La verdad es que no estuvo... pues no encontré mucho que digamos, pero pues aquí estábamos viendo... estábamos aquí en un Walmart y quería aprovechar también descuentos y mostrar que había, pero pues prácticamente Hot Wheels básicos no hay nada, hay de que literal no sacan nada. Aquí les estoy enseñando esto porque era como que lo nuevo de Lego y también son carros, entonces yo también colecciono Need for Speed, entonces qué mejor que traerlos. Y pues sí, básicamente habían varios igual de Matchbox, pero puro viejito, entonces no valía la pena ninguno. The Cars no tenía nada bueno tampoco, tenían lo mismo que es la caja vieja y a mí solo me faltan algunos, entonces no me interesaba ninguno de esos. Igual este es como el de la GoPro, vean, hay un bueno. O sea, aquí los puse juntos porque es lo mismo, en Matchbox hay miles de esos, pero miles. Entonces aquí estamos en un chagra de literal nada, solo tenían la GoPro, otros súper repetidos de Matchbox y estos de Hot Wheels de Batman que están en 69, solo me llamó la atención ese, pero pues no me lo quise llevar ya que no colecciono eso. Pero sí, la verdad está muy triste últimamente, bueno, por lo menos en donde yo vivo. Aquí lo tenían a 69 los The Cars, que es bueno, porque es un precio bajo, pero igual, o sea, puro... Aquí la Cruz Ramírez, creo que es la única que no tengo, pero no me gusta, entonces no, por eso no la compro. De aquí les estoy enseñando un poco de Megablogs, pero eso ya lo dividí en otro video. Aquí estamos también en otro Walmart, sí, perdón por la cámara, pero como son primeras veces que grabo, pues no... No tengo la confianza todavía, ¿no? Entonces igual aquí revisé un poco, pero puro casting viejo, que tampoco valía tanto la pena checarlos y pues básicamente no encontré nada, nada, nada nuevo en este. Solo me llevé este de 69, esta Ford, que estaba bastante bien, pero de ahí prácticamente no encontré nada. Luego me llamó la atención este, o sea, pero no encontré, básicamente no encontré nada. Aquí, este es el que me llamó la atención, que es como que zoológico de circo, la verdad está bastante padre, pero vean, o sea, un precio de 200, estaba bastante bien, solo que no lo quise comprar. Y en Cars tampoco tenían nada, ni tenían descuento, ni nada, así nada nuevo, carritos de Mario y nada, ¿no? Entonces el Walmart está igual, seco, seco. Aquí revisando, pero no, literal no había nada. Me llamó la atención este, que es el Hudson Hornet, pero con una nueva edición, pero viene un paquete de 10, entonces está bien, pero no sé, no lo compraría por uno por los demás que no me gustan. Tienen buenas piezas y hay un porchecito, pero no, la verdad es que no, simplemente no. Ya estábamos en un Soriana, lo mismo, nada, o sea, literal, es que súper que sería fail, porque no encontré nada, este, piezas viejas, yo creo que alguien que esté buscando viejas, esté iniciando a coleccionar, puede encontrar alguna que otra que son buenas, la verdad. Ahí tenían descuento en algunas pistas y todo eso, pero pues no, nada que me interese a mí, ¿no? Entonces vámonos a otra tienda, porque esta no tenía nada. Igual de carros, o sea, la mayoría es, los mismos carros solo cambian el precio. Chedrago los tiene a 69, luego Walmart los tiene a 100 y así, entonces. Aquí estamos en un Liverpool, aquí habían abierto una caja, pero también caja vieja, entonces lástima. O sea, esto cuando vean, así de que en Liverpool hay caja nueva, revísenlo, porque se pueden encontrar un súper, pero pues no, no fue mi caso. Y de ahí también tenían descuentos los de Star Wars, pero no, ya tenía todo, solo estaba hablando Corician, que no lo quería, pero igual estaba a 69, estaba a muy buen precio, aquí se los enseño, pero no, no, no me animé a llevármelo, la verdad. Y nada, en Cars no tenían nada, teníamos aquí, estamos en un Chedrago, y sí, aquí ya que habíamos cambiado Chedrago, y nada, en el otro mundo, solo que aquí sí tienen varios descuentos en algunas de Hot Wheels, por ejemplo, las de 70 aniversario, creo que están en 34 y así, pero no, tampoco es como que me emociona tanto, y estaba buscando aquí uno, que en Juguetrón lo vi, pero en Juguetrón estaba casi a 80, entonces dije, chan, si lo encuentro en Chedrago, pero no. En Juguetrón así no grabo, porque pues siempre te ponen como un guardaespaldas, entonces para qué grabar algo que, donde no encuentras nada, y básicos igual, o sea, muertos, en básicos no tienen nada. Es así, tienen un buen de esos de series, por ejemplo, la de 50 aniversarios, Hot Wheels 60, tienen un buen, yo creo que van a estar en descuento ya muy muy pronto, entonces ahí aprovechen y se los llevan. O si quieren o les gustó uno, pues sí, llévenselo antes, pero no, la verdad es que nada, ¿no? Estuvo muy muy fea esta cacería, porque fue, pues básicamente fue fail, no encontré prácticamente nada. Aquí vamos a un Soriana, que yo dije, wow, aquí encuentro todo, pero no, simplemente chequé, es un botadero, literal, un botadero, porque tenían piezas super viejas, de hecho esto ya lo había revisado, pero lo quise grabar para que saliera en el video, pero sí, o sea, hay piezas que no encontrabas hace tiempo y que aquí las puedes encontrar, pero no piezas así que, ni nuevas, ni nada. Por ejemplo, este ya tenía un buen que no lo veía, pero obviamente no me lo iba a llevar, porque no me interesa, pero pues sí, y ahí tenían otros de otra marca, pero pues no me interesaban. Les digo, yo ya había venido a este Soriana y ya había, sabía que igual estos en el mismo Soriana tienen todo, pero son viejos, o sea, literal, vean todo esto que tienen de viejos. Supongo que en algún momento van a abrir una caja y rellenar, pero tienen un buen, tienen un buen y no se les va, y aparte los tienen en 24 pesos, creo que lo tenían, y sí, pues entonces tienen bastantes y nada, nada bueno tampoco, solo que aquí sí tenían descuentos en otras series, en series, por ejemplo, aquí les enseño, están en 34 estas, ahí se ve el descuento del 40%, pero tampoco nada que me interese, igual los CARS, los RX en descuento, recuerden suscribirse y comentar y nos vemos en la próxima.